Te invitamos a conocer el combo commander de TT eSport. Este incluye un teclado gamer retroiluminado con un diseño único y bordes en metal. Además de un mouse retroiluminado y con dos botones laterales perfecto para videojuegos. Para más información visita el link que se encuentra en la descripción de este video. ¿Qué tal invocadores? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una nueva edición de esta serie que se llama Caster Pobre. ¿Y por qué estoy trayendo tanto Caster Pobre seguido? Porque como saben la MSI está ocurriendo en Brasil. Está a solo un par de días de empezar y se están dando partidas en solo queue. Que se han dado muy pocas veces en la historia del competitivo en League of Legends. Por ejemplo y como pudieron ver en el título. Tenemos un enfrentamiento mítico y legendario. Digno de cualquier final, no del mundo, mejor digamos cuartos de final del mundo. De hecho octavos de final del mundo. Porque tenemos a nada más y nada menos que Faker. Que ayer les encantó la partida. Hoy tenemos nuevamente a Faker. Pero esta vez jugando con Syndra en vez de con LeBlanc. Y enfrente, en la vereda de enfrente, miren ese nombre. MSI Bjergsen. Sí, Bjergsen se encuentra en el carril central jugando contra Faker. Duelo legendario. Y miren también los que siguen mi canal cada día. Pueden ver que está jugando con uno de los picks que está utilizando mucho Faker. Que es el Lucian en el carril central. Este es Lucian, la de Caster. Y atención que se empezaban a pegar más de la cuenta nivel 1. Caen los picks. Cayó el señor del trueno por ahí. Y hubo bastante daño. Bjergsen quedó muy muy complicado en el carril central. Así que esto será el enfrentamiento que les tengo en el día de hoy. Invocadores. Así que recuerden que apoyen estos videitos. Y con su like. Porque les voy a estar trayendo todas las partidas interesantes que pasan en la MSI. Después vamos a volver con los tops, con los mejores picks y con el resto de los videos. Porque simplemente ahora estoy aprovechando esta oportunidad que se me da de castear a jugadores que se están enfrentando. Y que en otras condiciones no se pueden enfrentar si no es que es por la MSI. Y están jugando en Latinoamérica. Están jugando a la vuelta de la esquina viejo en Brasil. Así que va a ser sumamente interesante poder ver qué pasa. Uy, aturdido se encuentra Bjergsen. Atención que cae la extenuación. El destello por parte de Faker. Temprano. Un poquito panic podría ser. Porque me parece que no les daba daño para matarlo. Así que ahora vamos a soltar la cámara como es tradición. Para repasar el duelo de las otras líneas. En el carril superior tenemos a un Yasuo. Se llama Titan Amparsa. Contra un Nautilus. En el carril central se encuentra una Sindra contra un Lucian. En el duelo de jungleros tenemos a una Sejuani contra un Lysin. Y en el duelo... Uy, atención. Primera sangre ahí del Yasuo. No la vi por estar leyendo los nombres. Pero me parece que salió un crítico loco. Algo tuvo que haber pasado. Porque matar a un Nautilus en nivel bajo es bastante difícil. En el duelo de tiradores tenemos a una Miss Fortune. Contra un Israel Pulso de Fuego. Y en el duelo de esos portes. Una Hanna. Juana la Marihuana. Y contra una Carmita. Así que ahora sí. Comencemos con el castellón. Mientras tanto que en el carril inferior. Me parece que tiene una ventaja evidente. El Israel le saca casi. 10 minions. Lo que es muchísimo. Para apenas ir en minuto 4 de la partida. Mientras tanto que Bjergsen fue por una espada doble de Doran. Y mientras tanto que Faker fue por una doble sortija de Doran. Muy parejo el enfrentamiento. Hasta ahora en el carril central. Para el mejor midlaner de Norteamérica. Contra el mejor midlaner de Corea. Así que vamos a ver cómo se va a desencadenar este duelo. ¿Quién va a terminar en el piso? ¿Quién va a terminar con los ojos moreteados? Así que pueden dejar sus predicciones en los comentarios. Vamos a soltar la cámara nuevamente. Porque la partida está calma en el minuto 5. Porque los jugadores están estudiando. La Hanna que ataca con ataques básicos. Se está comiendo bastante daño de esas Q. Bjergsen. Y me parece que puede venir el primer gan. Que huye lo aturden a Bjergsen. Se come todo el daño. Y más encima Faker farmea la oleada de minions. Arriba en el carril superior. Este Nautilus que la está pasando sumamente mal. Me parece que tiene poquita armadura. Uy le conecta una buena línea de degradado. Esquiva la Q. Vamos a ver si le alcanza a los minions. Le están pegando a este Yasuo. Pero aún así el escudo mitiga muchísimo este Yasuo. Vamos a ver. Se va a lanzar nuevamente. Lo inmoviliza este Nautilus. Mucho daño sobre él. Uy atención que en el carril central se va a armar la tole tole. Viene el stun por parte de Faker. Todo el daño sobre Lissini. Y finalmente es asesinato para Sullivan. Asesinato para el Acejuani. La chancha que comienza a engordar en la grieta del invocador. Y mientras tanto Bjergsen que simplemente sigue farmeando. Le saca buena ventaja. Uy que línea de dragado legendaria. Que conecta. Vamos a ver si lo consigue matar. No. Me parece que no. Ahora si cae el stun. Otro ganqueo por parte de la Acejuani. Bjergsen que se tiene que movilizar para intentar salvarse. Pero ahora comienza la contraofensiva. Va a quedar stuniada esta Acejuani. Finalmente el asesinato se lo terminó llevando la karma. Increíble. La rotación de este soporte. Nina Bonina se llama. Para darle otro asesinato. Su primer asistencia a Bjergsen. Y sacar de la partida a esta Acejuani. Que estaba haciendo un trabajo muy bueno en el early game. Atención que tiene el nivel 6. Bjergsen puede intentar utilizar el sacrificio. Va a llegar la karma también. Justamente eso van a hacer. El sacrificio se la va a terminar llevando. Y es Bjergsen quien consigue el primer asesinato sobre Faker. Y arriba en el carril superior. Este Nautilus. Que coloca las cosas parejas. Porque consigue un asesinato. Frente a este MENCHASUO. Que no espameó la maestría. Así que estoy totalmente decepcionado. Mientras tanto que la karma se va a prender. Porque va a espamear la maestría. O a espamear la maestría. A esta HANA. Porque les va a quitar los guardas. Me parece que simplemente se lo van a dejar. Que se lo lleve la HANA. Así sin contemplaciones. Y va a llevar. Este. Sentinela de visión. Abajo en el carril inferior. Va a caer el mantra. Buen daño sobre. Esta Miss Fortune. Y el SREAL. Que saca una diferencia casi de 10 Minion. Todavía bastante bien. Vamos a ver si es que. Pueden plantear alguna iniciación. Creo que comienzan a caer los PINX. En la zona del dragón. Esta Sijuani. Que está muy poquita de vida. No. Estaban cayendo los PINX. Sobre el escurridizo. Porque quieren llevarse. Ese importante objetivo. Que es el escurridizo. Para mantener la visión. En la zona del dragón. Mientras tanto. Que el equipo azul. Comienza el empuje de líneas. Vamos a ver si lo van a conseguir. Si van a intentar hacer que la torre. Uy. Faker que se pilla. Por ahí. Uy. Van a hacer la 13-14. Se van a encontrar. Se van a agarrar con todo. Spamea la maestría del SREAL. Viene perfecto. Los disparos que conectan. Los disparos de tiro certero. Vamos a ver si lanza la definitiva. Está nada de vida. Y con el destello. Más un básico. Se consigue llevar. Y puede venirse con el asesinato doble. Pero no. Porque preciso. Perfecto. El escudo de esta Hanna. Para evitar. Que el SREAL siguiera. Spameando la maestría. Y atención. Que en el carril superior. Este pobre Nautilus. Tiene que correr por su vida. Me parece que lo hulteó con la línea de dragado. Y se lo van a terminar llevando sin contemplaciones. Este Yasuo. Que ya va 2-1. Y me parece que ahora es Bjergsen. Que quiere plantar una rotación. No. Va a venir el Lysin. A defender al carril superior. Mientras tanto. Que el dúo bot del equipo rojo. Va a presionar contra la torre. Cuidado. Que este Yasuo. Podría llevarse el asesinato del Lysin. Solamente necesita un par de críticos. Tiene ya este fervor. Y puede conseguir unos críticos. Debe estar con cuidado. Este Yasuo. Y atención. Que va a venir la rotación. Me parece que el Yasuo se lo puede llevar. Y así nomás. Va a ser pésimo. Danqueo por parte de este Lysin. Hoy no te creo. La muralla de viento. Que cancela la línea de dragado. Y todavía no enerfean esa wea. Ni importante. Pero que opes son los Yasuo. Ven que un buen Yasuo. Te puede sacar muchísima ventaja. Que frustrante y diversión para ese pobre Nautilus. Que le haya cancelado la línea de dragado. Simplemente muchísimo. Así que vamos a ver. El Yasuo sigue presionando. Presionando bien a los críticos. Y además encima va a venir el ganqueo. Cae la definitiva por parte de la Sejuani. Mucho daño sobre este Nautilus. Que utiliza la descarga a las profundidades. Casi se lleva a esta Sejuani. Pero no lo consigue. Ahora es la Karma quien se mete en problemas. No conecta el Tornado. Y tiene que irse para atrás. Porque va a venir la contranización por parte de este Ezreal. La Karma recibiendo mucho daño. Este Nautilus que puede llevarse el asesinato. Vamos a ver si lo consigue. Mucha vida contra un... El destello que lo utiliza. Me parece de forma temprana. Pero también llega. Lo va a quedar en la definitiva. No creo. Se lo terminó llevando. Increíble el Yasuo. Y ahora tiene que enfrentarse a este Lizin. Que consigue el asesinato abajo. Aquí se lanza la balacera. Este Ezreal. Que tiene que correr por su vida. Tiene pago el tiro certero. No le va a ser suficiente. Y la MF que se termina llevando el asesinato. Que upesta los Yasuo. Como dio vuelta esa situación. Que ningún otro campeón pudo haber dado vuelta. 6 a 5 el marcador. Partida pareja. En casi 10 minutos de partida. En el carril central. Viercen que se encuentra ahora. Complicado. Cierto. Por el stun. Y el duelo de titanes. Cierto. A minuto 10. Se ha mantenido simplemente. En un duelo de farmeo. Una kill de ventaja para Viercen. Y vamos a ver. Si es que puede aprovechar esto. Uy. Faker que conecta al stun. Le va a lanzar. No esquiva. Perfecto el daño. Con la búsqueda implacable. Pero viene la rotación de 3 jugadores. Vamos a ver si Viercen puede dar vuelta a la situación. Cae la lluvia de balas. Vamos a ver si se puede escapar. Y perfecto. A través del muro que defiende ese río. Se consigue escapar. Viercen corriendo como un negro. Cierto. Para salvar. Atención. Que va a venir esta Hanna. Intentar defender su guardia de visión. Vamos a ver si lo consigue. Y no. Simplemente la karma se lo termina llevando. Este Yasuo que ya está imparable. Tiene este primer ítem. Cierto. La bailarina espectral. Para comerse unos críticos brigidísimos. Mientras tanto que este. Nautilus va a ir por esta gota de espinas. Cierto. Mientras tanto que en el carril central. Viercen. Cierto. Que fue por este sobre hechizo. Para mitigar el burst. Que va a plantear la sindra de Faker. Arriba la sigue pasando mal. Este Nautilus. Me parece que se va a complicar. Llega el ganqueo por parte de este nuevo. Pero perfecto muro de viento. El Yasuo que ahora tiene que ir. Cae la patada. Le van a hacer muchísimo daño. Pero vamos a ver. Oh. Llega la prisión congelante. Que conecta de lleno sobre este Nautilus. El Nautilus tratando de dar la vuelta. Ya se llevó un asesinato a este Yasuo. Y me parece que quiere buscar el doble. Le tienen que salir los críticos. El Nautilus. Sin nada que hacer. Y asesinato doble para el Yasuo. Oh. Y el stun que conecta. Viercen. Le salta la pasiva del sorvechizo. Y mitiga muchísimo daño. Viene el disparo de tiro certero al carril superior. Y no conecta en nadie. Si hubiese tenido maná. Ahí Faker seguramente se llevaba el asesinato de Vierge. Porque le metió un muy muy buen stun. En el carril inferior. Uy. Esa Miss Fortune que conecta muchísimo daño. Potenciado por el escudo de la Hanna. Cierto. Ese escudo que entrega daño físico. Y ahora le están soleando. Perdón. Le están congelando un poco la línea. A este Ezreal. Para que puedan recuperar. No. Para que no recupere la ventaja que sacó la Miss Fortune. En farmeo. Uy. Casi se lo lleva. Lo dejó a nada. El crítico. Se lo terminó llevando. Eso se llama Mortecnea. Y estos jugadores. Si me conocen. Porque para me da la maestría. Para me da la maestría. Y atención. Que la Hanna se va a meter bajo torre. Tiene que utilizar la definitiva. No puede. Va a venir el Lissín a buscar el asesinato de esta Hanna. Lanza la definitiva. Pero no dejó totalmente vendido su ADC. Va a llegar el junglero. Va a llegar la Cejuani. Vamos a ver si conectan todo el daño. Otro tornado. Y me parece que el equipo rojo se va a conseguir escapar. La balacera que hace daño. Y solamente retrasa la huida de la Karma. Que está nada de vida. Se va a lanzar hasta el destello. Y se termina salvando perfecto esta Karma. Jugando con la muerte. Y atención. Que va a querer la rotación. El TP que llegó por parte de este Nautilus. Viercen que los viene a encontrar de frente. Se para contra tres. Vamos a ver si consigue llevar a uno. No. El Lissín que se lleva el asesinato doble. Viercen que está con muy poquita vida. Puede venir la definitiva de cuatro por parte del Yasuo. Se termina llevando el asesinato doble. Y atención que puede. Vamos a cantar un Penta. El destello que no conecta de lleno por parte de este. Es el asesinato triple. Y puede venir el cuadra. Puede tener el Penta. Vamos a ver si lo consigue. Justamente asesinato cuádruple. Y me parece que va a ir en busca del Penta. Vamos a ver si se lo consigue. Y la Karma no. Que se va a escapar. Pero me parece que va a utilizar los minions para llegar. Vamos a ver si le va a alcanzar. Tiene la Q. Tiene la F. Tiene el tornado para intentar conectarlo. Vamos, 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 vamos. La maestría que la espamea. Este bueno es buen minuto. Y la Q que la falla. Y se termina salvando la Karma. Vamos a ver si tiene el destello. Y se va a morir porque buscó la kill. Qué buena play en el minuto trece que acabamos de ver. Denle like a este video. Solamente por el minuto trece. Con una jugada épica y legendaria. Mientras todo esto pasaba. El equipo de Faker va a conseguir empujar esta torre del carril central. Y casi me quedo sin habla. Todavía no me opise a una marca de refrigerios. Quiero avisar a la gente de que por favor que me opise. Uy, Vierksen que se planta ofensivo. Hace muchísimos años sobre Faker. Tiene el sacrificio. Uy, pero lo falla completo. La voz queda implacable. A nada de vida, Vierksen. Perdón, Vierksen. Pero se termina escapando gracias al escudo que le proporcionó esa jana. Ahora se va a tomar un poquito de vida. Porque se me cansó la garganta. Continuamos con la partida. Esta karma que me parece que se lanza demasiado ofensivo. Tiene que activar la planta para terminar de escaparse. Pero me parece que no lo va a conseguir activar la planta. Y finalmente con un ataque básico. Más que potente. La Miss Fortune consigue el asesinato. Fuerzan a esta jana a utilizar el destello para que la línea de dragado no le conecte. Vierksen que se va a meter bajo torre. Me parece que se lanza muy ofensivo. Viene la descarga de las profundidades. Se va a también meter este Lee Sin. Y ahora tiene que correr el equipo rojo por su vida. Todo el daño por parte de Faker. La definitiva en este Lee Sin. Aún básico se encuentra. Se lo termina llevando el Yasuo. Y vamos a ver cómo va a se encarar el asesinato doble. Nuevamente para el Yasuo. Este Yasuo que se está robando la película. Vine a ver un duelo de titanes. Y me estoy encontrando con un duelo. Da un walker para me a la maestría. Y por eso simplemente me cayó bien. Uy, perfecto este stun que conecta a Faker. La definitiva por parte de este Yasuo. Se va a meter bajo torre. Se mete contra dos. Vamos a ver si consigue llevarse a algún asesinato. La extenuación del destello. Y aún así se consigue llevar un asesinato. El doble se lo termina llevando con la extenuación encima. Simplemente inmortal este Yasuo. Que ya va a 14-4 en esta partida. Y el equipo azul va a comenzar a asegurar las primeras torres del encuentro. Porque tanto esta Syndra como Lucian no han tenido participación mayor. Simplemente la película se la ha robado totalmente el Yasuo. Y Faker con Birxen no han podido tener un duelo épico y legendario. Que era lo que yo quería castear en este video. Pero no importa aún así. La partida me ha parecido interesantísima. Porque ambos jugadores se están estudiando. Porque como saben podemos ver un cruce entre TSM y SKT Telecom One en la MSI. Y esto va a ser como el preámbulo. Así que en 14 minutos con 40 segundos. 18 kills para el equipo azul. 9 kills para el equipo rojo. 5k de oro en ventaja. El equipo azul y el equipo rojo que ahora quiere asegurar esta mejora del dragón. Vamos a ver si lo consiguen. Finalmente el Lissin con el Smite. Que consiga asegurar este dragón cierto de los Oceanos. Atención que puede venir la iniciación por parte del equipo rojo. El foco que va a caer sobre Birxen. Tiene que correr por su vida. Y lo consigue haciendo con una buena patada de este Lissin. Para cancelar toda la iniciación que planteaba esta Sejuani. Junto con la Hanna. Así que perfecta utilización de la definitiva. Para terminar salvando a Birxen. Y que las cosas no se sigan complicando. Más de la cuenta para el equipo azul. Mientras tanto que Birxen va a limpiar ese sentinela de visión. Y ahora me parece que el equipo rojo está buscando una oportunidad. Saben que tienen que lidiar con ese Yasuo. Y me parece que quieren que sea el primer objetivo en caer. No tienen Birx daño para matarlo. Pero si tienen dos tiradores que podrían hacerle frente. Vamos a ver. Atención con la iniciación que va a plantar Nautilus. Descarga de las profundidades. Comienza a pelear frente a la Sejuani. El mega escarabajo que se encuentra entre medio de todos. La definitiva por parte del Ezreal. Viene la iniciación por parte del equipo rojo. Esta puede ser la batalla de equipos que están buscando. Vamos a ver si la van a conseguir. Consiguen llevarse a la Sejuani. Y ahora tienen que hacerle frente a este Yasuo. Que está pegando muchísimo. Y ahora llegan los refuerzos por parte del equipo azul. Uy, se puede terminar salvando este Nautilus. Pero no porque es el Yasuo quien consigue el asesinato. Y ahora vienen todos los del equipo azul a buscar venganza. El equipo rojo tiene que replegarse. Va a venir la persecución por parte de este Yasuo. Perfecto desplazamiento arcano. Activa la planta. Spamea la maestría por ahí. Y atención con Birxen. Que lanza el sacrificio. Pero no conecta de lleno el Lysin. Conectando el asesinato. Afrente a esta Jana. Y ahora le hacen la persecución al Lysin. Que tiene que comenzar a correr. Va a venir el escudo por parte de la Janita. Perdón, de la Karma. En cualquier momento. Y el equipo azul. Que va nuevamente a intentar hacer este escarabajo con hormonas. No, simplemente lo iniciaron. Pero no consiguieron el daño. Uy, atención. Que va a venir la persecución. Que le van a hacer a Birxen. Le van a lanzar de todo. Y se lo termina llevando la Miss Fortune sin ningún problema. Y ahora el equipo azul. Que se planta lleno. Y de cara a esta torre de tier 2 del carril central. Vamos a ver si el equipo rojo consigue defender. Ya llegó la Frontlane. Ya llegó el Nautilus. Vamos a ver. Falla la línea de Dragao. Y tienen que intentar defender esta torre con lo que sea. Uy, perfecto. Stun que conecta doble Faker. Vamos a ver. Cae la balacera. Puede venir en la iniciación por parte del equipo azul. Pero no. Simplemente planteó la definitiva. Pero no hubo continuación de daño. Ahora este Yasuo. Que está más peligroso que Mono con Navaja. Está más peligroso que Político en campaña. Va a comenzar a hacer estragos. Y Faker con una buena definitiva. Consiguió llevarse un asesinato sobre este Nautilus. Que ni siquiera la vi tan rápido. Faker que ni siquiera vi la definitiva. En 20 minutos de partida. 21 a 11 el marcador. Me parece que. Si bien el equipo de Faker. Tiene una ventaja muy grande. Gracias al Yasuo. Y una ventaja muy grande. En asesinatos. Todavía no se traduce. En lo que es una ventaja determinante. Porque todavía no se han conseguido llevar. Torres o algún inhibidor en 20 minutos. Así que. Me parece que todavía queda esperanza. Para el equipo rojo. Necesitan simplemente hacer una buena batalla de equipos. Atención que viene en la sesión. Un asesinato para este Yasuo. Atención que podríamos cantar un Penta. Porque va a comenzar a pegar muchísimo. Uy. Los conecta a los dos. Vamos a ver. Uy. El Lysin que se termina salvando. Se lo termina llevando Faker. Y ahora es el Yasuo que tiene que correr por su vida. La Sejuani que planta cara con dos. Y la Karma que consigue defender. Gracias también a Birxen. Que hizo muchísimo daño con su Lucien. Atención que este Nautilus se va a comer todo el daño que le van a plantar. Cae la lluvia de bala. Cierto. Y Birxen que se va a meter bajo torre. Le lanza la definitiva. Gasta el destello a este Nautilus. Pero todavía. Aún así. Faker consigue el asesinato. Y consiguen llevarse el objetivo primordial. Que era esa torre de Tier 2 del carril central. Faker que iba 3 a 1. Y Birxen que iba 1 a 3. Me parece que por ahora. Y solo por ahora. El duelo lo va ganando Faker. Pero no sentí que le haya hecho el stomp a Birxen. Creo que más pasó por todo el impacto que ha tenido este Yasuo. Que va 16-4 en la partida. Más que por el stomp que le pudo haber hecho Faker a Birxen. Me parece que hubo un nivel parejo. De hecho recuerdo que una vez Birxen declaró que. Él si en 1 contra 1. Y no hubiera nadie más. Él cree que versus Faker sería un empate. Eso es lo que declaró él. Me acuerdo porque. Yo antes hacía una serie que se llamaba como. La biografía de profesionales. Y cuando hice la biografía de Birxen. Me acordé de que declaró eso. No era la biografía. Sino que eran como curiosidades. Atención con Faker que busca la iniciación del stomp. Que conectan todos los invocadores. Y tienen que irse para atrás. Las huestes del equipo rojo. Porque el daño que hace el coreano. No tiene nombre. Con Caipirinha en mano. Faker Siño. Está destrozando la solo queue coreana. Atención que el equipo rojo. Todavía busca alguna esperanza. Están buscando el error del equipo azul. Vamos a ver que va a venir la iniciación. Le van a estuñar a Birxen. Y no esquiva perfecto con la búsqueda implacable. Ahora comienzan a hacerle frente a la torre. Se la van a llevar sin problemas. No llegó el respaldo. Los refuerzos del equipo rojo. Van a lanzar la definitiva de este Ezreal. Pero me parece que se va a morir el Ezreal. Solamente la definitiva de Faker. Bastó para que se salvara. Este Lee Sin que quiere desintelar el juego también. Porque quiere matar a Faker. Vamos a ver si lo consigue. No lo consigue. El sacrificio por parte de Birxen. Se come el stun. Y me parece que se va a morir. No puede ser el comeback para el equipo rojo. La descarga la de las profundidades que conectan todos. Pero no consiguen hacer el daño. La balacera también en persecución. Y vamos a ver. Uy conecta un stun a máximo rango. Y Faker es imparable. En la grieta del invocador. Consigue otro asesinato. Frente al Nautilus. Y ahora este Yasuo que se olvidó de los asesinatos. Y se puso a hacer objetivos. Va a conseguir llevarse este inhibidor sin problemas. Y me parece que la partida se comienza a abrir realmente para el equipo rojo. Vamos a ver si consiguen defender este Yasuo que lanza el tornado. Vamos a ver si pueden hacer una definitiva. El equipo rojo intentando defenderse un asesinato. Ya para el Yasuo. Faker que consigue el asesinato sobre el Lee Sin. Y un perfecto stun sobre el Ezreal. Lo fuerza a utilizar el destello. Va a venir en una teletransportación. Se comienzan a espamear la maestría. Este Nautilus haciendo frente. Y vamos a ver si consigue llevarse el asesinato Faker. Otro asesinato para Faker. Lo que está pegando el coreano. Asesinato doble en el epílogo de la partida. Y me parece que esto sí. Ahora va a ser todo invocadores. Porque no le veo la vuelta por parte del equipo de Bjergsen. Uy Faker que se envalentona y consigue otro asesinato. Se los terminó llevando a todos. 9-1 el marcador para él. Sacó como 4 o 5 kills solamente al final. Y puede que esta partida ya esté terminada. Va a ir Bjergsen a intentar. Lanza el sacrificio buscando el asesinato. Pero no conecta a nadie. Vamos a ver si ahora puede hacer frente a este Yasuo. Va a caer la redención. Los va a curar a todos. Y me parece que con esto van a ser capaces de terminar la partida. Porque este Yasuo tiene toda la vida. El Yasuo que se va para adelante intentando matar a Bjergsen. Me parece que lo va a conseguir sin problemas. Un crítico más. Y esto fue todo. El Ezreal intentando hacer lo suyo. Defender la base. Cueste lo que cueste. Pero definitivamente esta partida ya es GG para el equipo azul. Victoria para el equipo de Faker frente al equipo de Bjergsen. Bien invocadores. Espero que este video les haya gustado. Y que si es así. Dejen sus suculentes y sukiestruki likes. Y recuerden que si quieren comprar los juegos más pero más baratos del mercado. Lo pueden hacer en g2a.com. Link en la descripción de este video. Como siempre yo soy LastPick. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.